Hola, soy el doctor Enrique Rulof, hace más de 30 años que estoy involucrado en la formación de líderes. Dios me ha dado el privilegio de conocer diferentes países de América Latina, administrado también en distintos estados de los Estados Unidos. Esto me dio también la posibilidad de conocer la realidad y la necesidad que tenemos de líderes. Un dato importante a tener en cuenta, por ejemplo, que en América Latina se necesita al día de hoy 800.000 líderes formados o capacitados para hacerse cargo de iglesias que ya están establecidas. Entre todos los seminarios de América Latina se gradúan un promedio de 1.500 estudiantes. Es decir que la brecha entre la realidad y la necesidad es tremendamente grande. En los Estados Unidos se calcula que para el 2050, el 25% de la población de esa nación van a ser hispanos. Estamos hablando de más de 100 millones de habitantes hispanos en los Estados Unidos, de los cuales el 75% o más de ellos no conocen a Jesús. De modo que el campo misionero es tremendamente grande. Dios nos ha permitido, a través de la Fundación Didaqué, por más de 10 años que estamos trabajando, formar líderes de distintos países, con bachilleres, licenciaturas y maestrías. Nos ha dado el privilegio de poder firmar convenios importantes con universidades reconocidas en los Estados Unidos, a través de las cuales los hispanos o los graduados de nuestro programa de maestría puedan ser doctorados en español, ya sea presencial o virtual. El mundo de oportunidades es muy grande. Nosotros ofrecemos un programa netamente ministerial con maestros, con profesores y profesoras probadas, con buen testimonio, con conocimiento de la palabra. Estamos convencidos que Dios está armando el último y gran avivamiento de la historia. Y uno de los candimentos de ese gran avivamiento será un regreso a la palabra. Es necesario que el pueblo de Dios conozca la palabra. Es necesario que los líderes incentivemos a nuestra gente a capacitarnos porque los tiempos finales son difíciles, donde se levantarán muchas falsas religiones y tratarán de engañar a los escogidos de Dios. Quiero animarte, que puedas estudiar, que puedas capacitarte, ya sea con nosotros, con alguna otra universidad, pero haz algo con tu vida. Estudies o no estudies, el tiempo pasa inexorablemente. Este es el tiempo donde Dios está levantando una generación de hombres y mujeres que quieran volver a la palabra, que quieran enamorarse de Él y que quieran servir a la iglesia o a través de la iglesia a un mundo en necesidad. Si tenés inquietudes, si querés saber algo más, al final de este video está toda la información que necesites. Escribinos, llamanos, con gusto te responderemos. Dios te bendice. Dios te bendice. Dios te bendice.